Señor presidente de la República, una vez más es un gusto estar en este salón, acompañados de nuestros amigos de gabinete, secretario de Marina, secretario de Defensa, los atletas deportistas y una vez más a Leti, gracias por todo, a la secretaria de Educación Pública, quien junto con todo el equipo de CONADE, igual que el equipo de Secretaría de Educación Pública, se trabajó durante todo este tiempo haciendo posible que cada uno de ustedes lograra su objetivo. Este momento culminante para el deporte nacional en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador marca un hito importante en el resultado de lo que ha sido todo este procedimiento, un hito importante en ser la delegación mexicana mayormente apoyada y mayormente arropada por una simpatía y una empatía al presidente sin precedentes. Como dirigente, como directora de la CONADE durante todo este tiempo, pues me tocó ver de todo tipo de cosas, de todo tipo de atletas, de diferentes tipos de momentos y pasamos desde los momentos históricos hasta los momentos nostálgicos, a los momentos de alegría, a los momentos de frustración. Pero esto es el deporte, esta es la emoción de nuestro deporte. Siempre, todos los días, al llegar a ver cómo mejoramos el deporte de México, qué más podíamos hacer por el deporte de México. Ideas sobraban, ilusiones y metas y objetivos siempre estaban presentes en cómo podíamos ser mejores. Entonces, logramos despertar esta inquietud y este anhelo de que tenemos todo como México para lograr. Pasa el tiempo, imperdonable tiempo, y seis años se nos fueron de la mano como si tuviéramos un poquito de agua en ella y quisiéramos tener más tiempo para poder hacer tantas y tantas cosas. Pero ustedes son los protagonistas, ustedes son los que escriben esa historia y escriben con su día a día, su trabajo, su dedicación, el poder cristalizar este momento único de poder presumir sus resultados deportivos. Seis años que el presidente de la República les entregó un estímulo extraordinario que fue una gran motivación, repito, con una empatía auténtica del presidente, de un presupuesto extraordinario que no grababa sobre la institución y que en todo momento siempre estuvo presente. Y sé que fue un aliciente para todos ustedes a cada momento de partir, de a cada momento de estar presente en el área de competencia, en saber que estaba este respaldo, en saber que había un extra más ya per se del orgullo de representar a nuestro país. Un momento que quedará por siempre para todos ustedes, un momento que quedará porque hubo encuentros, no uno, muchos con el presidente, donde pudimos tener este contacto y esta humildad de prestarse siempre para con ustedes, para la familia deportiva y para todo lo que implicaba este momento. En uno de los nichos que yo personalmente veo, a diferencia de muchas otras cosas, trabajar en el gobierno de México es mucho, decir México es bastante, pero ustedes tienen el gran privilegio de representar a México, de portar los colores de México y de enaltecer los colores de México. Tuvimos el honor de poder cantar el himno nacional en los Juegos Paralímpicos y que estos son los momentos clave y los momentos únicos que se quedan siempre para recuerdo. Todas las medallas tienen un valor invaluable, todos los deportistas participantes tienen un valor incalculable, cada quien lo vivió de diferente manera. Pero este instante, este momento con el presidente siempre ha sido la cerecita del pastel de todos estos años, de cada vez que regresamos con buenos resultados. Resultados que logramos hacer históricos, resultados de medallas, resultados históricos de participación, cada vez más la permanencia de la mujer y el protagonismo de las mujeres en el deporte, sin de meditar, por supuesto, a los hombres. Pero eso habla del despertar en el que está nuestro país y en el futuro y en la perspectiva en la que estamos. Y por supuesto, algo que también tenemos que presumir es que vamos a tener una primera mujer presidenta. Para mí, en lo personal, todos los días al llegar a mi oficina, siempre usé como un tema de credo, un juramento de mi tierra, de la etnia yaqui, que dice así, Para ti no habrá ya sol, para ti no habrá ya muerte, para ti no habrá ya dolor, para ti ya no habrá calor, ni sed, ni hambre, ni lluvia, ni aire, ni enfermedades, ni familia, nada podrá atemorizarte. Todo ha concluido para ti, excepto una cosa, el cumplimiento del deber. En ese puesto que se te designe, ahí quedarás para la defensa de tu nación, de tu pueblo, de tu raza, de tus costumbres y de tu religión. La pregunta a los capitanes yaquis, quienes otorgaban esta distinción, la pregunta es, ¿juran cumplir el mandato divino? Y la respuesta es sí. Este para mí era todos los días. Y siempre con esta ilusión y con este pensamiento se trabajó todos los días en la ilusión de construir un mejor deporte y lograr hacerlo. Presidente, hemos cumplido y hemos hecho una gran página de la historia de toda esta gente, de esta generación. Aquí, como lo decía Prisca, hay muchos que continuarán y seguirán escribiendo sus palmareces en el camino. Otros no seguirán, pero seguirán siendo parte de la familia deportiva. Y para mí ha sido un orgullo trabajar contigo, presidente, darme la oportunidad de hacer lo que durante muchos años estuve de aquel lado y darme la oportunidad de trabajar junto contigo en este gobierno, de tener esta distinción, de trabajar de la mano en un gobierno que ha hecho una historia importantísima y ser parte de ella junto contigo para mí y todo el equipo, no solamente en lo personal, toda la CONADE, toda la gente que trabaja detrás, no solo desde la dirección, sino detrás, al cuerpo médico, a los entrenadores, a administración, a calidad para el deporte, a la dirección de deporte, la gente que trabaja para los nacionales CONADE, a todo el personal que hace que esta institución se mueva y crezca, a la gente del Senar, a la gente del Paralímpico, a todos los entrenadores que día con día están buscando cómo hacer mejores deportistas mexicanos. Ha sido un honor y un placer y siempre diré y siempre estaré constantemente diciéndoles atrévanse a más. México tiene mucho más que dar, queda tarea por hacer, esto no se detiene, esto es solamente un paso más. Hemos culminado y con toda entereza les digo gracias, gracias, presidente, por este momento, gracias a todos por hacer que las letras de México sigan destacando. Les deseo mucho éxito, sé que vienen cosas mejores para nuestro país y estaremos, seguiremos en el camino, no es un adiós, sino nos vemos pronto. Muchas gracias, presidente. Mi agradecimiento para él. Muchas gracias.